Hermanos, es una bendición grande, un privilegio especial para social y para mí estar con vosotros en este lugar. Conocer esta iglesia de la que tengo oficias hace tiempo ya, de visitas a Buenos Aires, y sé que el Señor está haciendo su obra a parte de vosotros, y esta es una bendición grande, ser parte en el ministerio de establecer la iglesia de Cristo, edificarla, alcanzar a otros con el Evangelio, es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad, es nuestra bendición. Quiero dar saludos de la iglesia Unida en Vigo, una antigua iglesia, no vieja. Sabéis que las cosas, la diferencia que hay entre antiguo y viejo es muy sencilla. Las cosas viejas, hay que decir a más. Las cosas antiguas ganan valores del tiempo. De manera que es una iglesia antigua. El Señor plantó esa iglesia ahí y estamos celebrando el 145 aniversario. Por tanto, el Señor ha edificado, ha establecido y mantiene esa iglesia. Esa iglesia, la más antigua de la ciudad, recibir saludos de vuestros hermanos. Ellos están hablando por el ministerio nuestro aquí, en Argentina, y aquí saldremos para Chile la semana que viene, otras dos semanas en el Instituto Bíblico de Chile, y regresaremos ya a casa. Cuando lleguemos a Vigo, una de las cosas que la iglesia exige es que veremos el primer domingo por la mañana, un breve reportaje de lo que ha pasado, y estaremos hablando de vosotros también. Y la iglesia tomará como motivo de oración a lo largo del año las visitas que hemos hecho, como que vuestros hermanos de España están hablando y pensando en vosotros también. Que el Señor bendiga vuestra obra, su obra, por medio de vosotros. Ahora, cuando me invitaban para hablar esta mañana, me sugerían, no tanto me indicaban siquiera, la posibilidad de tocar algún tema de iglesia. Yo estuve reflexionando sobre esto a lo largo de estas dos semanas en el monte, y yo creo que todos los creyentes sabemos lo suficiente acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El propósito de la iglesia, la presencia de Dios en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de los últimos años estoy notando que hay que recuperar dos grandes cosas en la iglesia. Por supuesto la palabra, no hay duda ninguna, es una de las autoridades que Dios establece para el desarrollo de la iglesia. La iglesia no puede demandar nada al pueblo de Dios que no descanse en la palabra, es necesario mantener la palabra, pero esencialmente hay que recuperar a Jesucristo el Señor de la iglesia, y hay que recuperar al Espíritu Santo y Vicario de Cristo en la tierra. Específicamente la mayor necesidad que yo creo que tiene la iglesia de recuperar a Cristo. Cristo está en nuestras canciones, está en nuestras expresiones, está en nuestro diálogo, está en nuestro sermón, no, pero Cristo tiene que estar presente en su iglesia. Y la presencia de Cristo tiene que notarse. No hay poder en ninguna iglesia que no tenga a Cristo realmente colocado y donde tiene que estar colocado en el centro, porque el poder que el Espíritu Santo comunica a la iglesia es el poder de Cristo. De manera que Jesús dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo comunicarán. Cristo, la cabeza de la iglesia, cuando escribe las cartas a las iglesias de Apocalipsis, en la última iglesia presenta un contraste marcado. La iglesia contenta de su situación, con grandes capacidades teológicas, sin duda alguna, con una hermosísima historia, con brillante trayectoria eterna eterna y llenos de satisfacción pensada. Y Cristo está a la puerta de la iglesia. Y Cristo dice a los creyentes, aquí estoy a la puerta y ya. Por tanto, creo que necesitamos recuperar el concepto de Cristo y algunos aspectos de Cristo, quiero mencionar con vosotros de esta mañana. El Evangelio presenta algo muy interesante, se puede estudiar Cristología en muchas maneras. El Evangelio presenta algo muy interesante. Hay siete veces que en el Evangelio y en Apocalipsis 1 se habla del rostro de Cristo. Jesús dice a los suyos, dirán mis manos, tiene una lección que dar, pero hay siete rostros de Cristo en el Evangelio especialmente y también en Apocalipsis. No tengo tiempo, por supuesto, de tocar los siete esta mañana, pero voy a seleccionar dos. Uno en esta primera parte y otra en la segunda, si el Señor lo permite. Por eso llamo vuestra atención a un pasaje del Evangelio según Mateo, capítulo 17. En ese capítulo 17, mientras lo buscáis, sabéis que está descrito ampliamente, es la descripción más larga de ese acontecimiento, está descrita la transfiguración. Comenzamos la lectura, vamos a ver los ocho primeros versículos. Y dice así, Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí tres enrabadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Lías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo descubrió y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no te vais. Y alzando ellos los ojos, a nadie dieron sino a Jesús solo. En este pasaje, el aspecto que la iglesia tiene que recuperar acerca de Cristo, yo lo llamaría la gloriosa dimensión de Jesús. A veces pensamos que Cristo es el Cristo sufriente, el Cristo del Calvario. Y muchas veces la iglesia de Cristo se reúne el domingo por la mañana para conmemorar, pero algunos hablan de recordar la muerte de Cristo. Realmente cuando la iglesia se reúne nunca se establece en la Biblia que recuerde la muerte. Que proclame la muerte. Es muy distinto proclamar y recordar. Cuando tú recuerdas la muerte lo que vas a convertir en el culto es un velorio de recuerdo acerca de un muerto. Pero este muerto vive. Por tanto el culto tiene que adquirir una dinámica admirable. Es verdad que murió. Es verdad que dio su vida. Es verdad que subió la cruz. Es verdad que fue sepultado. Pero Cristo vive. Y a este Cristo vivo agradecemos, glorificamos a los alabados. Y el culto dentro de la solicidad toma un derrotero de glorificar el nombre de aquel que murió, pero está vivo. Tenemos que recuperar al Cristo vivo en el culto. Pero en esta ocasión el rostro resplandeciente de Jesús va a hablarnos de bastantes cosas que a veces olvidamos acerca de la presencia de Cristo y de la obra de Cristo en relación con la iglesia. Quiero mencionar tres cosas. Primeramente el rostro. En segundo lugar el modo de ver ese rostro. Y en tercer lugar el resultado de ver el rostro glorioso de Jesús. Primeramente el rostro. El momento en que se produce está en un interín de seis días. No tan como termina el capítulo anterior, el capítulo 16, versículo 28. De cierto, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y sorprendentemente esta expresión, muchas veces le damos un punto y la dejamos ahí porque a veces resulta difícil de entender qué es lo que quiso decir Jesús. ¿Cómo es posible que de los que están allí haya algunos que no van a morir sin que hayan visto la gloria del Hijo del Hombre viniendo en su reino? Sorprende, ponemos un punto y la dejamos ahí. Pero es todo una, es algo que no podemos distinguir, dividir. El capítulo sí inmediatamente. Hasta que hayan visto y ocho días después. De manera que ocho días después va a cumplirse lo que Cristo dijo en ese capítulo acerca de que algunos no verían muerte hasta que hayan visto la gloria del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Seis días después. La gran pregunta que surge inmediatamente es ¿qué ocurrió en esos ejércitos? Porque el Evangelio de Mateo especialmente y también Marcos guardan mucho silencio acerca de ciertas cosas a partir de ahí. O va a partir, si lo preferís mejor, del momento en que Cristo anuncia su muerte. Y le diga a los discípulos, el Hijo del Hombre va a Jerusalén, va a ser entregado, va a morir. Hoy hay un enorme silencio de relación en los Evangelios. Por tanto, estos seis días están a la sombra de la firme decisión de Jesús de su vida para dar su vida voluntariamente por nosotros. Para esto digo, el Dios de la gloria determinó antes de la creación salvar al hombre. La salvación del hombre no se produce porque el hombre iba a pecar o porque fuese pecador. La salvación del hombre se produce por absoluta voluntad de Dios. De manera que el apóstol escribe un texto y dice que nos llamó y salvó, o no salvó, mejor dicho, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos, de los siglos. Luego, antes de la creación, Dios determina a salvar. Si alguien me pregunta, ¿y por qué determina salvar? La filosofía y la teología dan respuestas. La Biblia simplemente nos dice que Dios salvó, salva, salvará a todo aquel que cree porque quiere salvar. De otra manera, lo voy a decir de una forma clara para que todos entendamos. Antes de que Dios el creador dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la luz. Y en esa maravillosa dimensión, Dios establece el tiempo, Dios establece la persona, Dios establece el modo, Dios ejecuta la salvación, Dios llama al pecador, Dios salva a todo aquel que cree, y por esta razón, el camino de Cristo es el camino de la luz. De manera que cuando tú lees en el paralelo de ese tiempo en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 32, encuentras estas palabras. Iban, los discípulos de Cristo, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y les seguían conviando. De manera que aquel anuncio de Cristo impactante sobre la cruz, había dejado asombrados a los discípulos. No mucho tiempo antes, unos días antes, Cristo le preguntó a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta que recibió Jesús, por parte de Pedro, en nombre de los hombres, era que efectivamente algunos decían que era algún profeta grande, incluso el rey decía tal vez sea Juan el Bautista, resucitado de los puertos. Los hombres veían en Cristo un hombre, grande pero un hombre. Los discípulos, por revelación del Padre, ven a Cristo como el Hijo de Dios, que ha de sentir. Y cuando esto se presenta delante del Señor, el Señor acepta la declaración. Y el Señor dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque no te va a revelar carne y sangre, sino mi Padre que está en los tierras. De manera que efectivamente, yo soy el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, conforme al pensamiento histórico de los judíos, era el rey que iba a venir y establecer el reino. Y de pronto Cristo le dice, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre y yo, voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a ser entregado. No pueden entender tal cosa. Pedro reacciona inmediatamente, ¿recordáis? Y Pedro le dice, no te ocurra esto, por favor, de ninguna manera. Cristo lo enfrenta y le dice, apártate de mí, Satanás. No es que llame Satanás a Pedro. Simplemente, Pedro estaba expresando, de alguna manera, el contexto que Satanás tenía sobre lo que debía ocurrir. Le dice, apártate de mí, porque no piensa las cosas conforme a Dios, sino conforme a los hombres. El Hijo del Hombre va según estaba determinado. Creo que esos seis días fueron los días más difíciles, humanamente hablando de la relación de Cristo con los hombres. Hay silencios, hay distancia, hay separación. No pueden entenderlo. Ya no hay las prelitas y el diálogo cotidiano. Jesús delante y ellos caminando detrás. Además de esto, tenemos que preguntarnos por qué razón ocurre la transfiguración. Acabo de recordaros que Cristo anuncia la cruz, ¿verdad? En la mente de los judíos estaba eliminado el aspecto de muerte redentora del Mesías. No querían entenderlo, no querían adquirirlo. Para ellos el Mesías era el gran rey que iba a pedir establecer un rey material, literal, absoluto, donde Israel sería la primera entre las naciones, donde las naciones de la tierra traerían su gloria al aflado, donde Mesías reinaría perpetuamente por tanto cruz y muerto y sufrimiento. No, no corresponde al Mesías, no está en nuestra estructura teológica. Y la reacción de Pedro, acabo de mencionaros, era contraria a la cruz. No que ocurra esto. Es decir, no. Si no hay cruz, no hay redención. Si no hay redención, no hay reino. Y una de las cosas que tenemos que entender con toda claridad es que a lo largo de la Biblia, el reino no es sólo el reino milenial. Que a lo largo de la Biblia, el reino de Dios está presente en toda la historia de la humanidad. Porque el Dios de la Biblia es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Dios ha tenido siempre en la tierra pueblo que le exige, que le reconoce y que le proclama como rey. Incluso en el momento más crucial de la historia de Israel, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, el concepto reino en la mente de Elías es el mismo que tenían los discípulos. De manera que Elías le dice al Señor debajo del árbol, cansado, y le dice Señor, lo mejor que puedes hacer es que yo me quiero. Porque, ¿sabes por qué? Porque me está buscando. Y si me encuentro. Dime, mamá, ¿te quedas solo? No tienes nada, sólo yo. Y el Dios de la Biblia se sonríe, perdonad de decirlo de esta manera tan coloquial, y le dice a su pobre niño cansado, yo haré que quede siete días. El Dios de la Biblia tiene reino. Y el Dios de la Biblia viene para establecer un reino. ¿Qué tipo de reino? A veces vamos y decimos, yo lo he dicho, yo lo he estudiado así, lo he proclamado muchas veces, que cuando Cristo viene al punto del reino, viene a ofrecer un reino literal, material a Israel, pero no puede establecerlo porque Israel lo rechaza. De modo que puede más Israel, dice el Señor. Cristo viene para ofrecer y establecer el reino que en Mateo 13, en las parábolas, tiene que ver con la iglesia. Y el reino mesiánico, futuro, milenial, va a establecerlo en su momento determinado. Pero el reino de Dios, dice Cristo, entre vosotros está. Y cuando Nicodemo viene a Cristo para preguntarle, ¿cómo acerco al reino? Cristo le dice, si no, antes de nuevo. Ni ves, ni entras al reino. De manera que Cristo habla de muerte cuando ellos hablan de reino. Pero ellos olvidan que la cruz es la puerta de acceso. Al reino, por cuanto no hay salvación, no hay vuelvo alamiento, sin la obra de la cruz y la regeneración del Espíritu. ¿Me estáis siguiendo? Quiero decir con esto, que al reino de Dios no se accede por ser. oriundos o descendientes de personas con promesas. Se accede por gracia. Esta es la gran misión que la iglesia tiene hoy. Proclamar salvación en Cristo para ¿quién? Para todo aquel que crea. Ahora, el problema que ellos tienen es un problema que yo creo que nosotros tenemos aquí. Nosotros lo tenemos en menor dimensión, porque tenemos una teología, pero tenemos una teología que hemos asumido como única y básica. Y tenemos muchas limitaciones en cuanto al reino. Ahora bien, aquellos hombres entendían que si el reino moría, no iba a haber reino. Ellos consideraban un reino glorioso, por tanto, Cristo va a darle un antitipo de ese reino. Y lo que hace Cristo en la transfiguración es presentarse como el reino glorioso, así será cuando venga reinar en la tierra, de manera que la gloria admirable de la Deidad trasciende al exterior y se manifiesta delante de aquellos. Para ellos, la visión de Cristo había sido siempre una visión poderosa, no hay duda ninguna. La revelación del Espíritu o la revelación del Padre les había indicado que era el Hijo Eterno de Dios. Está bien, pero lo que no habían visto ellos era la gloria admirable de la dimensión del Rey que está descrita en los profetas. Y de pronto, Cristo viene para presentarse de esa manera glorioso delante de ellos. En segundo lugar, el reino tiene que ver con salvos de la antigua dispensación. Por tanto, ahí delante de los apóstoles que ha subido al monte están Moisés y Elías. Aquello es una manifestación visible, un antitipo, del reino que será así cuando Cristo venga a reinar. Y en tercer lugar, están los creyentes de la dispensación de la Iglesia. Y ahí están los tres apóstoles delante del Señor. Y lo que aquellos tres ven es una panorámica de lo que va a ser el Hijo de Dios viniendo glorioso para la realidad. El cambio que eso produjo en la mente de los apóstoles reorienta la profecía bíblica del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento anuncian lo que reciben de parte de Dios y muchas veces no entienden a los espíritus. Recordáis que la Escritura dice que ellos investigaban en qué día a qué persona se referían y Dios les decía no perdáis el tiempo porque eso lo es para vosotros ahora. Luego ellos comunicaban el mensaje de Dios, lo entendieran o no, lo comunicaban tal como lo habían recibido. Por eso la palabra de Dios es inspirada. Pero cuando Pedro habla de cómo habla la profecía del Nuevo Testamento, dice que nosotros no escribimos estas cosas como de fábulas antiguiciosas o de visiones especiales, sino como habiendo visto con nuestros ojos su malestar. De manera que la profecía del Nuevo Testamento no es una posibilidad dura, es una realidad visible en el monte de la transfiguración. Cristo se manifiesta glorioso. Y la pregunta, ¿dónde está el reino? Automáticamente se responde, ¿dónde está el reino? Aquí tenemos la gran visión que ellos necesitaban. Ahora viene el rostro de Cristo, dice el versículo 2, que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. En otros pasajes paralelos, especialmente en Jerucas, se nos dice que eso ocurrió cuando Cristo oraba. De manera que suben los tres al monte, el Señor se pone a orar, es una tarea habitual de Jesús. Si algo yo tengo que aprender del Maestro, es el tiempo de oración. El Señor se levantaba, siendo oscuro, muy de mañana, sin un lugar, aparte y... Y ahora cuando Jesús tiene que tomar una decisión importante en relación con la obra, cuando tiene que elegir a los doce discípulos, ¿qué hace Jesús? Se va al monte, ¿y cuánto tiempo ahora? Pasó toda la noche orando. Cristo oraba, Cristo interrumpe el discurso de enseñanza y dice, Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los santos. Jesús es un hombre de oración, Jesús ora. Y Jesús entrega su vida al Padre en oración. Y la última palabra de la cruz tiene que ver con la expresión de un santo en oración. Jesús oraba. No siempre nosotros hacemos eso. Y Cristo habla de cristianos, que son aquellos que siguen sus pisadas. No puede haber liderazgo en una iglesia que no dedique tiempo a la oración. En nuestro tiempo, en nuestros años, las iglesias suelen hablar mucho y llorar un poco, perdóname la expresión. De modo que, ¿cuál es la reunión del interés de la iglesia? Siempre es tarde, porque todo el mundo está atascado de trabajo y lleva de complicaciones. Siempre la reunión es tarde. Y comienza la reunión diciendo el que preside, estoy exagerando un poco, diciendo el que preside, tenemos muchas cosas que tratar. A ver, que alguien nos encomiende al Señor. Y alguien encomienda la reunión en oración breve. Y luego, una, dos, tres horas, tratando asuntos. Y al final de la orden dice, oye, que yo mañana tengo que levantarme a las cinco. Terminemos con oración. No vamos bien. La obra no es nuestra. Es de Dios. La obra de Dios no la podemos hacer nosotros. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Por medio de nosotros. Luego, lo necesario es que frente a las necesidades habituales, los líderes de la obra, los pastores de la iglesia, los ancianos de la iglesia, no importan cuándo habéis la liderazgo, tienen que dedicar tiempo para hablar con el Señor de la obra sobre los problemas de la obra, que son suyos. Y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres? El rostro de Cristo se torna blanco. Dice también Lucas, o Marcos, mejor dicho, perdón, que los vestidos se volvieron resplandecientes. Y mientras esto se producía, los discípulos tienen, como siempre, un problema serio, ¿sabes? Siempre tienen su... Cuando entran en ese marido y Cristo les dice, velad conmigo una hora, ¿qué ocurrió? ¿Lo vieron? ¿Y qué ocurre en el bote de la... de la... de la transfiguración? Dice Lucas en el capítulo 9, en el versículo 32, que Pedro y los que estaban con él estaban retidos de suelo. Fijaros qué curioso. Mientras el maestro ora, ellos duermen. Esto ocurre muy a menudo. Cristo está marcando una pauta para que nosotros sigamos sus pisadas. Nosotros hacemos todo lo contrario de lo que Cristo está haciendo. Ahora, los ojos de ellos se abren y ya no pueden dormir más. Porque delante de ellos aparece algo que nunca antes habían visto. Cristo se había transfigurado. No es tan una transformación, ni una metamorfosis. Es un cambio de aspecto. Cuando el Hijo de Dios viene al punto de los hombres y se encarna, cuando la segunda persona divina se hace hombre en el seno de María, por obra del Espíritu Santo, el Verbo Eterno de Dios se limita. Recordáis que el pasaje clave de ese aspecto, de ese asunto tan importante, está en Filipenses capítulo 2, en donde en el versículo 6, 7 y 8, vemos estas palabras. Hay dos grandes aspectos en la encarnación. Por un lado está el aspecto de limitación. Cristo se limita. El Hijo de Dios, el Eterno Verbo, se limita cuando se hace hombre. Pero el hecho de hacerse hombre no humilla al Verbo Eterno de Dios. Yo diría que lo es grande. ¿Por qué? Bueno, porque viene a una experiencia dinámica de vida que no tenía antes. ¿El Dios de la Biblia sabe lo que es el sueño o no? Claro. Intelectualmente, porque Dios lo fue. Pero cuando Dios toma en Cristo una naturaleza humana y se hace hombre, el sueño es experiencia vivencial de esa naturaleza. Dios no puede ser perfectado, dice la Escritura, ni entienda a nadie. Pero cuando toma una naturaleza humana y se limita, es tentado según nosotros, pero sin pecado. Cristo el Señor, como Dios en su naturaleza divina, no puede agonizar, ni puede sufrir, ni puede llorar. Pero en su naturaleza humana, Él le crece para él. Y dice a los suyos, mi alma está muy triste hasta el amor. Todo esto limita, asume una limitación de la criatura con un propósito. No sólo morir por nosotros. Ser capaz de confalentirse de los que son probados. El Dios de la Biblia y Cristo Jesús viene a una experiencia de hombre para ser capaz de entender tus problemas y mis problemas. No desde la grandeza de la sabiduría de Dios, sino de la experiencia práctica de la criatura. Quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que cuando tú estás en la angustia más grande, en la dificultad más impactante, Cristo comprende lo que te pasa, porque Él lo ha pasado antes que tú. Cuando una persona trompieza en su vida cristiana y cae en un pecado, Cristo no justifica ese pecado, pero Cristo restaurado. Y una de las cosas que la iglesia necesita al recuperar a Cristo, es la gracia y la misericordia de Jesús. Cuando Juan observa a Cristo, Juan capítulo 1, y observa la encarnación de Cristo, y los resultados de la encarnación dice vivo su gloria, como de origenio del Padre. Claro, estaba pensando en la gran situación, no sé. Lleno de gracia y de verdad. Si la gracia y la fidelidad salen del culto cristiano, no tenemos mensaje ni para la iglesia ni para el culto. A veces pensamos que lo que necesita la iglesia es un repaso, una exhortación de mis tiempos. Perdóname. Yo soy la quinta generación de evangélicos. Mi abuelo materno sirvió 25 años a pleno tiempo entre las asambleas de hermanos en España. Mi padre, anciano de una congregación de asambleas de hermanos. Y yo nací en el edificio, en el primer nivel del edificio de la asamblea de hermanos. Soy más hermano que el otro. Pero lo que quiero deciros es que uno de los problemas que la iglesia ha tenido es que hemos levantado un altar a la doctrina y hemos quemado la gracia en ese altar. Quiero deciros que la iglesia de Cristo no se va a mover dos metros por golpearla, pero va a caminar si ve el amor de Dios desde el fúlpito de la iglesia. El apóstol Pablo lo enseña hermanos. El apóstol Pablo lo dice con toda caridad. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. La iglesia está metida en sistema, en tradiciones, en formas, en costumbres, en prácticas, que agobian al pueblo de Dios, que constriñen la libertad del Espíritu y que condicionan el avance de la obra. Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos cuando? En abundancia. En abundancia. Ahora ellos despiertan, ven la gloria. ¿Cómo? En la limitación, el verbo de Dios pone sobre la persona divina un traje de trabajo. Perdonadme que lo explique así para que no entendamos todo. Yo tengo un traje de escórmata y de pronto casi siempre ocurres estas cosas los domingos por la mañana. Vas a salir de tu casa y el auto tiene una goma picada. Yo digo que la prioridad hay que cambiar la goma. Te pones a cambiar la goma con el traje y la combata. Te pones huevo, ¿verdad? Entonces te vas al garaje todo enfadado y te agarras un... una fruta, ¿eh? ¿Oberón? Sí, oberón. Oberón, bien. Te agarras un oberón, te lo pones y el traje tuyo ha quedado debajo del oberón. ¿No es esto? ¿Quién? Y te pones a cambiar la rueda. Alguien pasa por ahí con su automóvil y le dice, mira, aquel señor se le estropeó la rueda del coche y contrató un mecánico. Vestido con su oberón. De pronto tú terminaste muy enfadado, pero al fin cambiaste la rueda y sacas el oberón y debajo tienes el traje. Dios en Cristo desciende de la gloria con su traje celestial. Es Dios sobre todas las cosas. Es el origenito del Padre, es el verbo eterno. Pero para poder dialogar con los hombres, ponen su traje de faena. ¿Tapando qué cosa? La gloria de la vida. Porque Dios en Cristo es encuentro en gracia con el hombre. Porque Dios en Cristo viene para hablar con el hombre. Palabras de Dios con garganta de hombre. Porque Dios en Cristo viene para dar a los hombres un abrazo de Dios con brazos de hombre. Para que el hombre no escape de su impronta divina, se sienta como hombre con los publicanos y los pecadores. Para hablar pues de gracia y misericordia. Y de pronto, en el bote, corre la cremallera de lo de oro. Y debajo, la gloria de la vida. Aquellos que habían visto a Jesús con un grande compoder, quedan deslizados. ¿Por qué? Por la gloria, admiramos a Jesús. Ya no tienen que pensar en lo que los otros dicen. Ellos han visto su gloria. Y de alguna manera, ya la oración de Cristo en Juan 17 tiene respuesta. Cristo dijo a su Padre, Padre que vean mi gloria. Que estén conmigo para que vean mi gloria. Que me has dado antes de la fundación del punto. La gloria de Cristo es esencialmente necesaria para la iglesia hoy. Porque si la gloria de Cristo se diluye, la iglesia sustituye esa gloria con sus glorias personales. Necesitamos recuperar al glorioso Señor, cuya gloria eclisa cualquier gloria del hombre y manifiesta la infinita dimensión de la gloria de Dios. Hermanos míos, la iglesia de Cristo está llena de grandes. se pelean por el público, se pelean por enseñar, se pelean por dirigir. Sobran grandes en la iglesia. La iglesia necesita siervos. Y la dimensión de honor más alta que tú puedes tener en la iglesia de Cristo es ser como Cristo, ¿verdad? ¿Y qué fue Cristo? Cierro. Y cuando Pablo, el gran apóstol, el que ha llenado todo con el evangelio de Cristo, habla de sí mismo, en un relato biográfico, dice, cuando se escriba mi biografía, permitidme decirlo de esta manera, yo quiero que todos los hombres me consideren todo lo que soy. Esclavo de Jesucristo. Dios no va a hacer su obra con tu fuerza y la suya. Olvídate de esto. La fuerza de Dios y la tuya son siempre más pequeñas que la fuerza de Dios hoy. Por tanto, lo que necesita la gente, los creyentes, lo que yo necesito esta mañana es ver la gloria del Señor. Pero algo más. La transfiguración presenta la opinión divina acerca de quién es Jesús. Cuando Cristo preguntó, lo dice hace un momento, a aquellos, ¿qué dicen las gentes que soy? ¿Qué dijeron? Un hombre, grande, profeta, bien, lo que sea, pero un hombre. ¿Qué dice Dios? Este es mi hijo. El gran testimonio que aquellos habían dado acerca de Jesús, él respaldado ahora por el cielo. Tenemos que creer realmente quién es Jesús. Mirá, el Cristo de la iglesia de hoy es un Cristo muy chiquito. pide por todo, ruega por todo y siempre se va medio, ¿cómo lo digo? no ha sido capaz el consejo porque nosotros lo hemos estado. Perdóneme, yo no creo en ese Cristo. El Hijo de Dios es agente rey y el Señor de señores que no pide por nada, que no ruido por nada porque es Dios. El Dios admirable de la transfiguración es el Dios que está presente en la iglesia hoy. De manera que cuando ese Dios admirable habló con Juan en la isla de Pano se presentó como lleno de impresionante gloria de una dimensión admirable. Ese es nuestro Dios. Hermanos míos, es el Dios que abre puertas y nadie en tierra. Es el Dios que lleva en triunfo a su pueblo. Es el Dios que conduce en victoria a los suyos. Este es el Dios de la Biblia y este Dios de la transfiguración Jesucristo el nuestro Señor le diga a los discípulos y le diga al monte porque Dios el Padre va a dar testimonio de Dios. Cuando estoy en la transfiguración descubro también que aquel rostro glorioso manifiesta el amor de Dios. El tema de la transfiguración es la cruz. ¿Cómo? ¿Cómo el rostro? Sí. Leí los capítulos. ¿De qué hablaba Moisés y el diás de Jesús? ¿Cuál era el tema del diálogo? De la partida de Cristo que había de tener lugar en Jerusalén. ¿De qué están hablando? Están hablando de la cruz. De manera que cuando los varones hablaban con él uno de los cuales era Moisés y otro Lías rodeados de gloria hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir. Dice Lucas 9.31 La cruz no es el fin de la cruz es el principio de todo. La cruz es la razón por la que Dios va a implantar su reino hoy y su reino futuro y su glorioso reino eterno. La cruz es la puerta del reino conforme a la voluntad de Dios Padre expresada por Jesucristo nuestro Señor. Cuando Esteban consideraba la gloria definitiva del triunfo de la cruz hablaba de aquel que estaba sentado ¿dónde? A la diestra de la majestad en las órdenas. En Jerusalén se iba a manifestar el amor de Dios. ¿En qué? Dice la carta de Israel en que Cristo como hombre gustaba la muerte por Dios. ¡Qué bendito Cristo! Dios salva por medio de la cruz a todo aquel que creía. En la cruz del Calvario Dios abre puerta de gracia para que cuando tú anuncies el Evangelio sepas que es un mensaje de salvación y de transformación que no avergüenza. El Dios de la Biblia salva porque gusta la muerte por todos. Ahora hay algo más en el rostro de Cristo en la transfiguración. El testimonio divino garantiza, expresa la consumación perfecta del servicio del cielo. Este es mi amado en quien tengo que complacencia. De manera que cuando Cristo va a orar después con el Padre Juan 17 Cristo se presenta como el siervo que cumplió la comisión. Y recordáis que allí en ese capítulo leemos estas palabras Padre Padre he acabado la obra que me diste que hiciese luego el Dios de la gloria dice tengo complacencia porque ha hecho la obra. La gran complacencia de Dios tiene que ver como con la expresión máxima del cielo en respaldo del servicio de Cristo. Cuando Cristo viene para servir revive la reacción contraria de muchos. En cuanto Cristo comienza el ministerio y comienza a hablar de que el reino de Dios no consiste en hacer cosas sino en creer automáticamente recibe el rechazo de aquellos que trataban de justificarse por obras pero no por gracia mediante la fe. Ahora cuando el Señor Jesucristo está ahí en el monte de la gran figuración delante de ellos se presenta no sólo del glorioso Señor sino el cerco absoluto del Padre. Que nos llama precisamente a esto y que cuando Pedro recordando tal vez la gran figuración escribe su epístola dice que Cristo dejó sus huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora las huellas que Dios en Cristo deja impresas en el mundo no son huellas de Dios sólo son huellas de hombre. Yo no puedo seguir las huellas de Dios ¿sabes por qué? Porque nunca se le muere pero puedo pisar y seguir las huellas del hombre que en obediencia a Dios ha hecho posible el camino de la solución de la dependencia y de la gloria de Dios. La transfiguración recupera en ellos en aquellos tres la gloriosa imagen de Jesús hermanos Dios a veces también nos preguntamos por qué eso parece que Dios tenía bien.